Música Muy buenos días a todos, estamos en otra edición de CAR TV Mi nombre es Ariel Basile, conduzco este programa que venimos probando los últimos lanzamientos del mercado local Y hoy vamos a tener una prueba de un modelo muy especial porque es ecológico Estamos hablando de la Toyota RAV4 que se renovó en el país este año con modelos híbridos Únicamente cambios en la motorización, solamente esta combinación de eléctricos y nasteros que vamos a ir hablando a lo largo de todo el programa Y además vamos a estar hablando de lo que fue el lanzamiento de la tercera generación de la Mercedes Benz Sprinter Música Música Antes de hablar de este modelo propiamente hay que hacer un recorrido de lo que tiene que ver con las tecnologías ecológicas Y hay que decir que en el caso de Toyota siempre trata de ir marcando el rumbo de toda la industria Mientras muchas marcas apuestan a los modelos puramente eléctricos Toyota fue por los híbridos porque creen que es mucho más práctico que los eléctricos 100% Que necesitamos enchufarlos y que tienen una autonomía relativa Con lo cual no permite hacer viajes demasiado largos y siempre son vehículos más urbanos Y que no están pensados para ser el único auto de una familia por ejemplo Entonces optó por los híbridos que son los motores que combinan las mecánicas en verdad que combinan motores nafteros o diésel Con un motor eléctrico lo que permite extender la autonomía y mejorar los consumos Porque las propias baterías eléctricas se van cargando ya sea con el frenado o con los propios motores térmicos También hay que decir que este éxito viene del Prius Que fue el primer modelo importante que se vendió en todo el mundo entre los híbridos Y que fue durante muchos años el único modelo ecológico del mercado local Lleva 10 años vitiéndose en Argentina el Toyota Prius Y ahora la marca de un paso más en nuestro país con la aparición de RAV4 Donde desaparecen todos los motores puramente térmicos Las opciones nafteras o diésel ya no existen más y únicamente se vende con este motor que es el híbrido Que combina decíamos el motor eléctrico con un motor naftero con una potencia de 218 caballos En los casos de las versiones 4x4 un poco más ya vamos a estar hablando En este caso estamos probando la versión 4x2 Limited Que es una de las tres opciones de equipamiento que vienen en este modelo de Toyota Y también hay que recordar que este año vinieron varios modelos ecológicos Hasta hace poco decíamos estaba únicamente el Prius y ahora está la RAV4 Pero también entre los híbridos aparece el formondeo Y también se lanzó un puramente eléctrico que es el Nissan Leaf Que se asocia también a la Renault Kangoo que ya probamos el año pasado Y que son los modelos eléctricos 100% que están en nuestro mercado Recién ahora empiezan a aparecer este tipo de vehículos que en el mundo ya tienen quizás una década aproximadamente Bueno, acá en Argentina recién ahora están apareciendo Y hay larga vida y varios lanzamientos pensados que tienen que ver con este tipo de motorizaciones En términos de diseño una renovación muy importante en esta nueva generación Porque no estamos hablando de un restyling o retoques puramente para hacer una especie de refresh en la gama Acá estamos hablando de una generación completamente distinta y por eso es que también trae nuevas mecánicas Y en este caso hay que decir que los cambios son notables en cuanto al diseño Sobre todo porque se lo ve mucho más agresivo con un diseño bastante deportivo Sobre todo en este frontal con la trompa muy agresiva y en el remate posterior Donde también vemos que hay cambios notables Tenemos más superficies vidriadas y una dimensión levemente mayor Con una carrocería que mide 4,6 metros de largo Y después varios elementos que están ligados a lo que tiene que ver con los rasgos típicos de los SUV Por ejemplo las protecciones plásticas, una mayor altura con un despegue Con estas llantas de 18 pulgadas que son realmente muy bonitas Y en varios lados los emblemas de que estamos hablando de una versión híbrida Con lo cual estamos hablando de un diseño completamente renovado Mucho más deportivo y donde también puso el foco Toyota Donde rompe el molde de alguna manera porque siempre sus estéticas son más tradicionales Más conservadores y en este caso hizo un vehículo para llamar la atención En estos casos hablar debajo del capot es relativo porque estamos hablando de un sistema combinado Donde tenemos las baterías eléctricas en la parte trasera Con lo cual en realidad no está solamente la propulsión debajo del capot Sino que está distribuido a lo largo de todo el vehículo Sin embargo hay que decir cuando hablamos de esta mecánica híbrida Que es una combinación de motor eléctrico y motor naftero En este caso el motor es 2.5 de 175 caballos en ciclo Atkinson Que se combina con un eléctrico de 118 caballos para la parte trasera Las versiones 4x4 tienen un eléctrico adicional para el eje trasero Que funciona únicamente cuando es requerido y que le da potencia extra En este caso estamos hablando de dos motores que la potencia conjunta No se suma linealmente sino que es de 218 caballos en total Viene asociada a una caja CVT, hay marchas que se puede accionar también de modo secuencial Y también hay varios modos de conducción Porque tenemos un modo deportivo, un modo normal y un modo eco Pensado para consumir lo menos posible Los tres modos se accionan desde adentro, ya lo vamos a ver Y permiten recalibrar toda la electrónica del vehículo En un caso con mayor aceleración, en un caso con menos poder de aceleración Pero también cambia inclusive la dureza de la dirección En este caso hay que decir que es un vehículo pesado Con lo cual la potencia conjunta de 218 caballos es perfecta Está muy bien pero tampoco tiene un gran rendimiento Sobre todo lo que tiene que ver con la velocidad final Que es de 180 km por hora Las baterías eléctricas también le dan un peso adicional a este vehículo Respecto a lo que era la generación anterior Y el 0 a 100 lo hace en 8,5 segundos Lo cual si es un muy buen valor De todos modos en el caso de este tipo de motorizaciones Lo más importante viene por el consumo Que en este caso da 17,5 km por cada litro de combustible Lo cual es un valor prácticamente insuperable Además tiene un modo eléctrico 100% puro Cuando vamos a bajas velocidades Y cuando las baterías están cargadas Que decíamos se recarga con el frenado Y se recarga con el mismo motor naftero Cuando hacemos una aceleración En ese caso decíamos el valor es perfecto Sobre todo cuando vamos en modo eco Prácticamente no se mueve la aguja de combustible En especial en tránsito trabado Y en este caso hay que decir que es la gran apuesta Que tiene Toyota con el tema de la eficiencia Después en cuanto al confort de marcha Las suspensiones son excelentes Absorben cualquier tipo de imperfección en el camino Y además tenemos una altura de 18 cm de despegue Lo cual también es importante en términos del andar De un andar muy confortable Que tiene este modelo Que además tiene una gran estabilidad en ruta Donde se siente con aplomo Donde dobla muy bien Y donde realmente estamos hablando de un vehículo Que no es 4x4 Con lo cual no es apto para llevar A por ejemplo una travesía a la arena Pero sin embargo por la buena altura Por las suspensiones se desenvuelve muy bien Cuando salimos para hacer algo fuera del asfalto Pero siempre hablando de un off-road light Las medidas de este vehículo son generosas Estamos hablando de un SUV de 4,60 m de largo Un 85 de ancho Un 1,68 de alto Y el baúl es de 580 litros Estamos hablando de una gran capacidad Para un uso familiar Para llevar cualquier tipo de cosa en un viaje familiar Con lo cual es una de las grandes ventajas Que tiene este modelo Un baúl que se acciona de forma eléctrica No hay que andar haciendo fuerza Se puede hacer desde la llave Desde adentro O inclusive desde este botón Que permite que se cierre automáticamente En el interior nos encontramos con un vehículo de alta gama Que viene importado desde Japón Y esto también se nota en todo lo que tiene que ver con la calidad Porque las fábricas japonesas están acostumbradas a niveles de calidad Y un estándar superior a lo que se ofrece por ejemplo en la región En las fábricas del Mercosur Y esto se observa en la terminación Pero también en los mix En el tipo de material que se usa Con varios revestimientos en cuero Con unas butacas que son comodísimas Además de que tienen ajustes eléctricos Para la altura, para la regulación También lumbar Y memorias de posición Para dejar seteada Cuál es nuestra preferencia a la hora de conducir Además de que el volante tiene regulación Tanto en altura como en profundidad Además de lo que destacábamos Respecto a los materiales y las terminaciones También tiene varios elementos de confort Empezando por el techo solar eléctrico Que invade la segunda plaza Y le da una gran luminosidad A este vehículo que tiene tonos oscuros Pero también tenemos varios elementos Como las butacas calefaccionadas Donde tenemos la posibilidad de tener el climatizador De dos zonas Y esta gran pantalla Que aparece acá Que tiene navegador propio Y diferentes posibilidades En todo lo que tiene que ver Con el sistema multimedia Y también tenemos En lo que tiene que ver con el tablero Una computadora de a bordo Que es muy completa Tiene un montón de información Y donde podemos ir viendo inclusive Cómo es el sistema de recargas de baterías Tenemos el motor adelante Que nos va informando Y también tenemos las baterías eléctricas Y a través de flechas Estamos viendo en tiempo real Donde es que está viniendo la potencia Si es que el motor eléctrico Está yendo a las ruedas Si el motor térmico Está cargando las baterías eléctricas Si estamos en modo 100% eléctrico Si cuando frenamos También se cargan las baterías Es un sistema de flechas Que nos va indicando en tiempo real Lo que está pasando directamente en el tablero Y también el volante multifunción Desde donde se pueden accionar Algunos de los elementos de asistencia A la conducción Que vienen incorporados En un paquete especial en este modelo Por ejemplo El asistente de cambio de carril involuntario El control de velocidad crucero adaptativo Que se puede manejar directamente Desde acá Desde el volante Pero es un modelo que tiene Varios elementos de seguridad De los tradicionales Como el control de estabilidad Control de tracción Asistente de arranque en pendientes La función hold Para mantener frenado el vehículo Cuando nos detenemos Y además viene con 7 airbags Además de los anclajes ISOFIX Para sillas infantiles Las butacas traseras son muy cómodas Es un espacio para 3 adultos inclusive Y donde tenemos las salidas de aire trasera Donde tenemos una posibilidad De carga directamente de acá Desde una toma que está en la parte de atrás Y por supuesto que tenemos anclajes ISOFIX Tenemos apoyacabeza y cinturones de seguridad De 3 puntos en todas las plazas Tenemos este clásico apoyabrazos Con posavasos incluidos Y además una muy buena luminosidad Que viene desde este techo panorámico Que invade también esta plaza El sistema de encendido es sin llave Y como suele pasar con los modelos ecológicos Cuando lo tenemos prendido Ya está listo para salir el auto Pero no escuchamos el ruido del motor Y esto es porque A bajas velocidades Ni bien arrancamos Anda en modo 100% eléctrico Y entonces en esos casos Hay que recordar Que los motores eléctricos No hacen ruido Como si lo hacen los motores Nasteros o diesel Mucho más los diesel Pero en este caso Indican que podemos salir Ponemos directa Con este tipo de palanca Muy ergonómica Que va en línea Con el apoyabrazos También de este modelo Y podemos andar También hay que recordar Que podemos ir en modo secuencial Directamente haciendo cambios Desde la palanca O también desde las levas Vamos a llevarlo en directa Que es el modo más razonable Para el uso Porque directamente Una caja automática Que va haciendo los cambios Solos que van a ver Que son cambios Que se hacen de forma Prácticamente imperceptible Una caja muy eficiente Esta que trajo Toyota Para la RAV4 En este caso Ya estamos andando Y tampoco escuchamos ruido Recién Si lo aceleramos un poco más Ahí va a prender El motor naftero Que nos va a ir indicando Que ya está prendido Este auto Tenemos acá En la pantalla Este sistema Que mencionábamos antes Que nos permite ver Que es lo que está accionando El vehículo En este caso Son las baterías Las que van a la rueda Como vamos viendo Si llegamos a acelerar Un poco más Vamos a ver Que se enciende El motor térmico Ya sea para recargar La batería O para llevar la potencia Directamente a las ruedas Un sistema Que es interesante Que nos muestra En tiempo real Cómo funciona Esta tecnología En cuanto a los modos De manejo Si tenemos buena carga Las baterías Y vamos despacio Podemos accionar El modo eléctrico El modo EV Directamente desde acá Y entonces Acá me dice Que no está disponible Porque todavía No tiene la carga De las baterías Para poder andar En este modo Pero si lo que tenemos Son los modos eco Normal Y el modo sport Que también se accionan Desde acá Cuando vamos en eco Por supuesto Nos permite ahorrar Más combustible El modo normal Es la calibración Para el uso En la forma De más confortable De manejo Ya sea por la dirección Que no se pone tan dura Ni tan blanda Y por otra parte El modo sport Que es el más rabioso Que es el que nos permite Hacer el 0 a 100 En 8,5 segundos Vamos a ir En modo eco Ya que estamos hablando De un modelo ecológico Cuando cargamos más la batería Accionaremos El modo EVA La dirección También es muy importante Es una dirección Que tiene la asistencia justa Como decíamos No está ni sobre asistido Ni tampoco Tenemos que hacer esfuerzos Para realizar Una maniobra En este caso Estamos hablando De un modelo Muy confortable Para andar Inclusive estamos andando ahora Por lomos de burro Que son bastante altas Y sin embargo No se nota esto No se nota en el cuerpo Cuando tenemos que pasar Este tipo de imperfecciones En el camino Que en Buenos Aires Para colmo está lleno Directamente es un auto Muy confortable Esto tiene que ver Con las suspensiones Pero también tiene que ver Con la altura del vehículo Que tiene un despeje De 18 centímetros El modelo tiene varias tecnologías Como veníamos mencionando Por ejemplo El cambio de asistente De carril involuntario El asistente de precolisión El asistente Que tiene que ver Con las luces Autas automáticas Es un auto Muy seguro Que tuvo Las máximas calificaciones Por los organismos En términos de seguridad Tanto para ocupante adulto Como para Ocupantes infantiles Con lo cual Estamos hablando De un auto muy seguro Y con mucha tecnología Momento de irnos A la primera pausa Del programa de hoy No se vayan Que ya seguimos Con más CAR TV Recta final De este programa Donde tuvimos la prueba De el Toyota RAV4 Este SUV Que viene con motorización Híbrida Con una mecánica Que combina motores Nafteros Con motores eléctricos Y que no tiene Prácticamente rivales En el segmento Porque hay varios SUV medianos Pero ninguno Con este tipo de motorización Hay que ir ya Al segmento premium A Mercedes Benz Que si trae Una opción Pero que en realidad No están compitiendo Porque es un producto Bastante más caro Este vale 45.800 dólares Esta versión Que estamos probando Que es la Limited 4x2 Por supuesto Hay una versión anterior Con esta tracción Simple Pero también Hay una opción más cara Que es la que tiene Tracción 4x4 En este sentido Hay que decir Que nos gustó El planteo estético Que hizo Toyota Con la RAV4 Rupturista Más moderno Más deportivo También Sobre todo Nos gusta esta apuesta De la marca De empezar a traer Los modelos ecológicos Al país De traer sus últimas Tecnologías En propulsión Con los híbridos El RAV4 Expresa eso Expresa la continuidad Del Prius Además de que también Nos gustó mucho Todo lo que tiene que ver Con el confort Con la tecnología Con la seguridad Si tenemos que Cuestionar algunos puntos Por un lado La velocidad De 180 km por hora Final Cuando el resto De los SUV Tienen más velocidad Esto tiene que ver Sobre todo Con lo que decíamos Que es un modelo Más pesado Sobre todo También por las baterías Eléctricas Que le dan Un mayor peso Y que por momentos Sobre todo En el modo eco Hacen que sea Un poco Perezoso al salir Y también Quizás Lo que tiene que ver Con la conectividad Con el sistema multimedia Que no es De los más intuitivos Momento de despedirnos Pero nos reencontramos El próximo domingo Diez y media de la mañana Como siempre Acá en el canal De la ciudad Con CARS TV Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil